Y esta vez vamos a analizar lo que acaba de ocurrir en Chile, precisamente, que se jugaba su destino en estas elecciones presidenciales entre la extrema izquierda y la derecha. Y pues han decidido quedarse con la extrema izquierda, cosa que obviamente lamentamos los demócratas de todo el continente, sabiendo de la clase de persona que es el señor Boric, a quienes ha apoyado, y los pronunciamientos que ha hecho, bastante cuestionables, o por lo menos valen la pena analizarlos. Y lo vamos a hacer ya mismo con el doctor Juan Carlos Aguilera, director en filosofía y profesor universitario chileno. Profesor Juan Carlos, muy buenos días. Bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días, Omar. Muchísimas gracias, como siempre, por su deferencia y preocupación de la victoria en este país. Muchas gracias. Bueno, profesor, pues la verdad, estamos muy preocupados con lo que acaba de ocurrir en Chile. Realmente teníamos la esperanza de que Kast lograra la presidencia, pero para sorpresa de muchos, me ha quedado Boric, un hombre que es el clave en todo este proceso de protestas, desórdenes y de alzamiento en contra del Estado chileno en el 2019. Y ahora, pues, presidente de la República. ¿Cómo recibe la noticia su país? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué han visto? ¿Cuáles han sido los primeros movimientos después de oficializarse como ganador el señor Boric? Mire, a mí me parece que, en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer una institución de nuestra República que es perdente de servicio electoral, que, como una vez más, ha participado una manera impecable. Las elecciones se han realizado en la manera de acampar en finicia. En menos de dos horas estuvo representado. Y eso me parece que es muy importante y es muy relevante que uno pueda tenerlo en cuenta, porque, dada la situación que podemos vivir, el hecho de que se haya tenido un proceso electoral que se haya mantenido en desintensualidad, esta limpieza, para nosotros en la hora de acampar. De manera que, dicho eso, uno advierte que, básicamente, que el resultado de la elección fue contundente. Participó más del 55% del cuadro electoral. Nunca ha existido, desde el año 2012, que se introdujo una nueva ley de votos de los 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 votos. Y, por eso, efectivamente, tiene más de 44,1%, porque si yo no sé si es un jujante de los votos, lo cual se adquiere algo muy relevante de su servicio electoral. Esas son las cifras, ¿no?, que nos pueden dar una señal. Y, segundo, porque, efectivamente, desde la primera a segunda vuelta, hay una, objetivamente, más de un millón de personas que se vuelvan a la segunda. Y eso, visto en general, a mí me parece que es positivo para el país, porque hay una legitimación del frío, bajo condiciones que son de los votos de los votos de los votos. Ahora, el problema de fondo que hay, me parece que son dos. El primero, que hay una inteligencia estratégica de la izquierda, en este caso la izquierda va a un tema, en la cual el político es participante, porque el partido es firmista, en que la segunda vuelta tiene un partido estratégico muy, muy relevante, en que uno podría no reconocer al candidato de la primera vuelta. Entonces, es decir, que hay un BORIC 1 y un BORIC 2. Y este BORIC 2 es un BORIC que el fondo representa, en un sentido genérico, y solo estratégico es lamentable, de lo que podríamos llamar la sensibilidad de la gente izquierda, y también de no haberse rodeado de los políticos tradicionales. Pero que, sin embargo, también hay una preocupación objetiva, de que por ejemplo, con ese periodista, se vuelve a por esta candidatura, mucha gente en el mundo, talento, rectores, etcétera, en el fondo es como una politización de la vía cívica, y de eso a uno verdaderamente le preocupa. Es en primer lugar la cuestión de la gente más de fondo, y que obviamente esta persona lo que hace es un partido radical del punto de vista de esta candidatura de la primera y segunda vuelta. Pero ese partido radical va a hacerse igualmente lo contra. Y en segundo lugar, me parece que hay una cuestión muy, muy importante, es que su carácter programático, lo que a él más le preocupa, no cambia un ápice. Pero ese carácter programático, que nosotros sabemos que es en ese sentido de la refundación de nuestra nación, no lo tengo claro que pueda llevarla a cabo. En primer lugar, porque quienes tradicionales a su candidatura son gente que han interesado a su izquierda, desde el presidente Lago, la presidencia de Azulé, y una serie de políticos que en el fondo pueden ayudar a maquillar a aquella tendencia refundacional que tenía. Pero que sin embargo, eso tiene su discurso inaugural, su discurso el triunfo de que no va a cantar un ápice. Entonces, nosotros no sabemos por qué ante quién nosotros estamos frente a esta primera maquilleta, que a partir del 4 de marzo de los semanas. Es un problema de fondo, el segundo problema de fondo del mercado. Luego, también, me parece a mí, que hay otro aspecto, que es el problema más del mercado, porque este es un proceso que se ha vivido desde hace aproximadamente 20 años, y que se obtiene un proceso definitivo, lo cual puede llevar, efectivamente, a esta segunda cuestión que es más delicada, que es la convención constituyente. La convención, es decir, que está aliada, en este caso, con la presidencia demórica actual, nos puede llevar, efectivamente, a las páginas internacionales que van a ocurrir. El único tipo de contención que tenemos hoy día en el Congreso Nacional es que hay, no hay una mayoría para la presidencia actual, en el Centro Cerelecto, y eso puede ayudar a que efectivamente haya una cuota de inmueblación en estas páginas internacionales que programáticamente, si posee el futuro gobierno de David Moritz, hacen las palabras para decir así, va por otro lado. Yo llamo a esto, y por último, como a la licenciada de Álvarez, me parece que este es un momento de gobierno de marco fíjico. No tenemos claro que hay verdad o no, las palabras de él. No tenemos claro que sea lo que es bien mejor para el país, porque no está claro que efectivamente aquello que él ha señalado en las palabras, porque las obras no lo acompañan, sea aquello que efectivamente es lo que es. Pues le voy a pedir a usted, antes de ir con Nicolás Gómez, que tiene pregunta, doctor Juan Carlos, que me permita unos 30 segundos para retomar la llamada, porque tengo algunas dificultades en la comunicación. Entre tanto, Nicolás, habrá que decir que uno creería que Chile había sufrido lo suficiente los rigores de la extrema izquierda que incendiaron el país y que llevaron a Chile a la constituyente. Una constituyente no tan democrática, o por lo menos no democrática, sino impuesta por un sector que ejecutaba la vetocracia, ¿no? Porque las minorías, en este caso de la izquierda, pues lo que han hecho es imponer su parecer y por eso Chile termina en un proceso bastante complejo donde van a las presidenciales y José Antonio Kass se presenta como el hombre de la derecha, evidentemente. Lo conocemos, sabemos de su talante económico, de su visión de la política. Y por otra parte, pues aparece este Boric, que causó sorpresas sin duda alguna. Sin lugar a dudas de más, yo le quería preguntar al doctor Juan Carlos, apenas lo retomemos en la línea, porque teníamos unos problemas técnicos de sonido, pues cómo conectaba, digamos, este señor que era la representación, el líder de todas las protestas que vimos recientemente no solamente en nuestro país, sino también en el país de Chile. Como esa misma tónica, ese mismo modus operandi de bloquear el país, de hacer lo que usted ya muy bien, además lo ha dicho, la teoría molecular disipada. ¿Esto cómo se va a conectar a futuro? Porque si usted tiene un presidente de izquierda, posiblemente una mayoría también, o una posibilidad grande en el legislativo, de la misma ideología, y después de ahí entonces va a comenzar un cambio, creo yo, no tan transición, sino un cambio casi que de tajo en cosas estructurales en Chile, y eso puede ser un parma. Y es que, bueno, ya está con nosotros nuevamente el doctor Juan Carlos Aguilera. Doctor Juan Carlos, aquí está Nicolás Gómez con pregunta. Juan Carlos, le quería preguntar, y le estaba explicando a los oyentes, que tenía una preocupación, y es que este presidente de izquierda, posiblemente con un apoyo significativo en el Congreso, y logre hacer la constituyente, pues van a comenzar unos cambios estructurales para Chile. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está Nicolás Gómez? Mire, la verdad que desde el punto de vista de la composición del Parlamento, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en la última elección, se dio lo que podríamos llamar una cosa de moderación, porque él no tiene mayoría en la actual, en el presidente electo, ni su coalición. De verdad que muchos de los proyectos que él propuso y pretende no van a poder llevarse a cabo si no es a través del diálogo, del consenso que tiene que firmar en el sitio propio de la deliberación política que está en la luz. Eso por un lado. En segundo lugar, desde el punto de vista de lo que viene en la Convención Constitucional, efectivamente, allí hay una mayoría que es de la misma, digamos, de la misma, de la misma, pero no hay que olvidar que existe un mecanismo que se llama el plebiscito de salida, y ese plebiscito de salida indica que el pueblo tiene que, nosotros tenemos que votar que efectivamente estamos de acuerdo con esta nueva Constitución o no. A mí me parece que en estos primeros meses, primeros dos meses, probablemente, de ejercicio del poder y lo que se quiera decir y lo que vaya a decir Gabriel Boric de aquí a ese momento en que se tiene que votar en la nueva Constitución, va a ser un discurso de carácter moderado con acciones que efectivamente tiendan a esta moderación que hay un dato, si usted cree que sería interesante, tanto que ustedes lo conocieron. Es el siguiente, el cambio estratégico de Boric del punto de vista comunicacional para ganar la elección implicó una moderación inextrema y en la cual se incorporó a mucha gente que ya se está como desaparecida frente a izquierda en sí. Lo cual, de alguna manera, si eso es así y hay una influencia positiva de ese tipo de grupo, lo más probable es que se devuelva una situación de cierta moderación de la cual nosotros estamos creciendo. Y luego también hay que pensar en esos cambios estructurales que desea efectivamente revisar Gabriel Boric requieren también ciertos elementos que no son de orden político sino que son de orden económico. La desigualdad económica no se resuelve a través de las leyes sino que a través de la disponibilidad efectiva de recursos que nos sostengamos. Y la realidad siempre tiene esa cuota de sentido común que a la gente le hace adquirir, a veces a la fuerza. Nosotros vamos a estar, como todo el mundo en una situación compleja desde el punto de vista económico no está ahí como le va a pasar a todo el mundo. Hemos tenido alertas digamos de aumento de la educación nunca vista desde el año 2008 en adelante en fin, que sabe por inédito lo que nos está ocurriendo, las tasas de interés han subido, y eso va generando un clima desde el punto de vista social que no es tan sencillo de poder aplacar solo a través de la retórica sofística. Aquí hay una realidad que es súper importante. De manera que ¿cuál es la visualización que uno tiene ahora? Si necesariamente Gabriel Boric va a tener que realizar diálogos, va a tener que realizar moderación, y eso va a tener un costo para él muy grande porque las fuerzas de la izquierda más extrema le van a pasar la cuenta en definitiva de que aquello que prometió no lo va a realizar. porque no se puede realizar desde el punto de vista de los causas institucionales. Y lo que salga a la nueva constitución, como le digo, mientras no se apruebe el credisito salido y tal como están las cosas hoy día en ese discurso efectivamente, que ha sido Boric 1, podríamos decir, que en la izquierda en el interior de la convención constitucional, si no se moverá evidentemente porque lo intentan que hacer ese aprendizaje que lo que hizo ganaba Boric no es su ADN original, la copia. Y si es que no hay un viraje hacia la moderación, lo más probable es que la nueva propuesta de una carta fundamental sea simplemente rechazada. Eso es lo que visualizo en términos legales. Y luego, también me parece, desde el punto de vista que se llama estructural, pero también me parece que aquí ha llamado atención a la derecha. Una derecha que ha claudicado en las ideas fundamentales en estos sentidos, primero la formación doctrinal y en segundo lugar en lo que podríamos llamar la solidaridad primaria, que la política se hace en la vida cívica, en el espacio público. Y ha habido objetivamente una especie de desinternamiento a la derecha y no salir al espacio público, volcarse a las personas, no solamente en los territorios, sino que físicas, sino que a las personas y recuperar ese sentido de una mayor comunidad, fundada, no es cierto, en el diálogo, fundada en la fantasía de mayor justicia social, que nosotros, desde el punto de vista de nuestra tradición de la derecha siempre lo hemos tenido y me parece también que requiere, como dice en el mundo de la Marina, una amiga me comentaba ayer, ajustar las velas, ¿no? Ajustar las velas significa en el sentido ticto, hacer un análisis muy profundo, en el lado de cuál es la causa de esta derrota, en segundo lugar, incorporar un sentido de cómo se va a rearticular la oposición, y los partidos de derecha van a ir unidos en definitiva y en tercer lugar hay una batalla cultural, me parece a mí que es definitiva, que tiene un largo aliento y que es verdaderamente el verdadero desafío que nosotros tenemos para el futuro. Me parece que esos son los elementos más interesantes que uno podría colegir a partir de esta situación. Tiene el señor Boric en el ámbito político nacional el suficiente apoyo porque seguramente como todos estos populistas de izquierda vendrá con la intención de hacer profundas reformas al sistema. Perdón, no lo escucho bien. Le preguntaba si Boric tiene suficiente apoyo político en todo el país, obviamente también en el Congreso de su país, para poder hacer cambios estructurales, cambios de fondo a Chile, si tiene ese apoyo o no. No, la verdad es que no porque en el fondo uno tiene que pensar que ese apoyo que tiene ahora, que aunque es contundente, no es un apoyo podríamos decir ideológico de cuadros que estén totalmente teniendo una adhesión al proyecto de web. Aquí nosotros sabemos, y ustedes saben bien mejor que yo, estamos en un momento que yo llamo sofístico en la definitiva en que hay una situación de mucha efervescencia desde el punto de vista de los sentimientos, de las pasiones, de las emociones, pero que efectivamente no está anclado en una cuestión puramente ideológica y eso es algo positivo por una parte, porque en definitiva implica que ese apoyo al cual usted podría hacer referencia es decir, una política incontundente en realidad es muy volátil, es muy volátil ese apoyo. Porque lo que ocurre es que en el fondo él va a tener que, y de hecho en su mismo discurso, mezcló mezcló muchas, fue como digo yo en un momento sofístico, mezcló a Salvador Allende en su historia, mezcló a Patricio Elwin, mezcló que son los 30 años que teóricamente ellos tenían como un rechazo total, digamos, frente a esas políticas que tienen estabilidad al país y a esos movimientos políticos, sin embargo, ahora no tuvo más, no tuvo otra posibilidad para poder ganar que recoger aquello y que la historia no comienza con ello, cosa que sí había dicho anteriormente, para que, desde toda perspectiva, esos apoyos que uno pudiera esperar para el sentido refundacional de Chile son, yo diría, volátiles y que en definitiva van a tener que obligar a Gabriel Boric justamente porque esos apoyos son los que le hicieron ganar a moderarse de una manera que quizá él no quisiera. Y en tercer lugar, uno podría decir que va a ser el Partido Comunista que el Partido Comunista no fue el que hizo que ganara Gabriel Boric sino que lo que hizo el Partido Comunista fue que ganara por omisión porque lo que hizo la gente del Partido Comunista fue esconderse, por decirlo así, durante toda esta segunda, la segunda vuelta electoral, no aparecieron por ninguna parte. De manera que desde esa perspectiva, siendo tan disciplinados como son los del Partido Comunista, la disciplina para que ganara fue simplemente decir nosotros no estamos. De manera que eso también es realmente interesante para poder tener en cuenta respecto a lo que se llama estos cambios estructurales. Y yo no tengo tan claro que hoy día tenga el piso como para poder realizarlo, no obstante la contendencia del apoyo electoral que tiene, que es monolítico, podríamos decir. Pues doctor Juan Carlos Aguilera, muchísimas gracias por este tiempo en la hora de la verdad, por habernos contado detalles de lo que vive ahora mismo Chile después de la elección del señor Boric y de darnos una luz de lo que puede ser los próximos meses en el cargo de este señor de extrema izquierda que llega pues con el apoyo entre otros del Partido Comunista y llega con el cambio de lenguaje, con una forma de hacer política evidentemente populista y vea usted en colombiano tenemos mucha diferencia con un señor que le llamamos el señor de las bolsas nuestros colombianos saben de quién estamos hablando pero qué peligro y esperamos lo mejor para Chile aun cuando evidentemente no hubiera sido lo mejor la elección a nuestro parecer obviamente. Efectivamente pero también en estas situaciones de derrotas sale lo mejor o peor de los seres humanos y aquí lo que importa es que salga lo mejor de los derechos de las personas desde el punto de vista de la derecha y también más allá de la cuestión puramente ideológica porque aquí hay un desafío tremendo en muchos países después de recuperar el camino digamos de la paz y de la prosperidad siempre en el momento al parecer estamos todavía llenos de aquellos pero estamos siempre con el entusiasmo con la fuerza la interesa la fortaleza y la esperanza de que esto pueda en algún momento revertir la historia nunca es definitiva siempre está abierta y eso es la gracia de aquellos que nos mueven a libertad y eso es la gracia Gracias.